Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al sexto ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico bajo el lema Política, Iglesia y Sociedad en Puerto Rico, siglo XIX al XXI, en el marco del 75 aniversario de fundación de nuestra institución. En la mañana de hoy tenemos con nosotros al doctor Juan F. Caraballo Resto del Departamento de Ciencia Social de la Universidad de Puerto Rico en Calle, quien nos dictará la conferencia titulada Religiosidades de coloniales en el Puerto Rico contemporáneo del ecumenismo al activismo socio religioso queer. En nombre del director del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, doctor Marcelo Ocasio y en nombre de todo el personal que elabora en el Centro de Investigaciones Históricas, le damos la más cordial bienvenida principalmente a nuestro invitado, al doctor Caraballo Resto y a todos ustedes por haber asistido a esta actividad. Dejo con ustedes ahora a la compañera Magali Sintrón-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que nos transmita la presentación oficial de nuestro invitado. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Juan F. Caraballo Resto, quien es catedrático asociado del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico en Calle. También es profesor afiliado del Seminario Evangélico de Puerto Rico en Río Piedras. El doctor Caraballo Resto inició sus estudios en la disciplina de la Antropología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde completó el bachillerato en 2003. Posteriormente obtuvo una maestría en Antropología Social de la Religión en 2005 y un doctorado en Antropología Social en 2011, ambos de la Universidad de Aberdeen, en Escocia. A la par con este último grado académico, logró un diploma en lengua árabe de la Universidad de Jordania. Su interés primario de investigación se ubica en la Antropología de la Religión, particularmente en el trabajo con grupos musulmanes. Recibió la competitiva beca de investigación Fulbright en 2016. Ha llevado a cabo proyectos de investigación en España, Reino Unido, Jordania, Senegal y Puerto Rico. Estos, a su vez, han dado paso a varias publicaciones en revistas y capítulos de libros, entre las cuales se encuentran las siguientes. Ritualizing Orientalism and Philosemitism, the Task of Making God Exist in Puerto Rico, en International Journal of Latin American Religion, 2020. Islam en Puerto Rico o Islam de Puerto Rico, prácticas identitarias entre conversos, conversas al Islam en Puerto Rico, en Revista Ámbito de Encuentros, 2019. Y Orientalist Christianity in the Still Colonial Caribbean, en Orientalism and Arabic Culture Between Ideology and Knowledge Production, 2017. En cuanto a la charla de hoy, el ponente nos indica que aborda algunas instancias en las que diversas comunidades han buscado transformar las trayectorias religiosas coloniales de la isla, infundiendo pertinencia local e inclusiva. En particular, se discutirán, primero, el desarrollo del ecumenismo, segundo, el nacimiento de organizaciones interreligiosas, tercero, la intervención de comunidades religiosas en la recuperación posterior a los huracanes Irma y María, y cuarto, la intervención del activismo socioreligioso queer en Puerto Rico. Ahora, dejo con ustedes al doctor Juan F. Caravallo Resto. Muchísimas gracias por abrir este espacio. En primera instancia, agradezco la oportunidad de participar del sexto ciclo de charlas del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y enhorabuena por su 75 aniversario. En particular agradecimiento al doctor Marcial Ocasio, a la doctora Mayra Rosario Urrutia, a la doctora Miriam Lugo, y a la bibliotecaria Magali Sintrón Butler por su excelente coordinación, especialmente a lo largo de estos meses tan complejos de pandemia. La UPR en Río Piedras en particular y el sistema UPR en general estamos en deuda de gratitud con ustedes. En la mañana de hoy me he propuesto abordar el tema de las religiosidades decoloniales en el Puerto Rico contemporáneo, prestando particular énfasis en varios temas que han sido de mi interés investigativo y acción por los últimos años. Este tema lo comencé a discutir desde otro ángulo, justo junto a la comunidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico el pasado año, en la ocasión de la inauguración del nuevo currículo de la maestría en Artes y Religión, y mucho de lo que voy a estar presentando en esta mañana está contenido en el Oxford Handbook of Caribbean Religions, que habrá de publicarse próximamente, y donde tengo la oportunidad de aportar con el capítulo concerniente a Puerto Rico. Las teorías de la decolonialidad plantean profundas preguntas a la vez que amplias posibilidades en el estudio de la religión. La teoría decolonial nombra y desafía el eurocentrismo y el norteamericanismo social, económico, político y sobre todo epistémico, desde los cuales se generan universalismos hegemónicos que continúan defendiendo o definiendo, debo decir, la modernidad, incluso más allá de la dominación colonial directamente. Y es desde este ángulo que me interesa comenzar esta presentación invocando el trabajo de uno de los historiadores de esta Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y quien ha podido generar una parte de su trabajo gracias a la puntual y sostenida gestión de este centro de investigaciones históricas, y me refiero al doctor Gervasio Luis García. En su libro Historia bajo sospecha, el historiador García afirma que la historia conlleva un proceso de construcción continuo, problemático e incompleto. Esto es especialmente cierto, sostiene el autor, en un entorno colonial como Puerto Rico, donde la historia nació bajo sospecha. Guiado por esta premisa problematizante, García ofrece entonces una relectura de la historiografía puertorriqueña que se aleja de los tradicionales análisis sobre líderes e instituciones políticas. En cambio, desplaza su enfoque hacia esclavos, campesinos, artesanos, trabajadores y escritores cuyas trayectorias fueron sofocadas por narrativas de eminencia, y les conecta a su vez con procesos más amplios de censura colonial y los prolongados recelos que resultaron de ellos. Las instituciones religiosas, particularmente las cristianas, han estado en el corazón de este proceso colonizador. En su capítulo Palabras bajo sospecha, la censura oficial y eclisástica entre 1860 y 1870, García apunta a las estructuras eclesiales como parte de una red más amplia de fuerzas políticas condicionantes que sistémicamente instalaron opresión y exclusión entre la población, particularmente respecto al catolicismo popular que le perdía el rumbo a la iglesia institucional de la época. Es en este sentido, el autor sostiene que la historia bajo sospecha requiere el concomitante cuestionamiento de la religión en una isla aún colonial como lo es Puerto Rico. Guiado pues por este interés de interpelar los legados religiosos coloniales de Puerto Rico en la historia contemporánea, en esta mañana deseo presentar algunas instancias que me parece han buscado transformar las trayectorias religiosas hegemónicas de la isla, infundiendo pertinencia local e inclusiva donde las historias coloniales han impuesto silencio, barreras e invisibilidad. En particular me concentraré en la unidad crítica que han planteado las organizaciones ecuménicas, la sororidad femenina y feminista consolidada a través del diálogo y la práctica interreligiosa, la ayuda en mutualidad ofrecida por comunidades de fe posterior a los huracanes Irma y María y la intervención clave del activismo socioreligioso queer en un momento de avasallamiento político. Cada una de estas cuatro instancias representa un paso decisivo para disputar y trastocar las relaciones de poder colonial en Puerto Rico sobre la base de la religión. Atendiendo entonces ese primer puntero, el del ecumenismo, me parece idóneo entonces comenzar afirmando que el surgimiento de esfuerzos ecuménicos deliberados en Puerto Rico se fundamenta en discusiones sobre iniciativas locales que trascienden las trincheras denominacionales legadas por las iglesias coloniales para abordar local y conjuntamente algunos de los problemas generados por la política colonial a través de la educación teológica, la literatura y el activismo autóctono. En 1898, tras el cambio de tutelaje colonial que resultó de la guerra hispanoamericana, hubo un resurgimiento de obispos protestantes norteamericanos en Puerto Rico. Su misión no era únicamente el re-evangelizar la isla, sino también parir nuevos ministros protestantes puertorriqueños que predicasen localmente el evangelio en clave colonial. Sin embargo, una proliferación endémica de ministros protestantes también significó la necesidad de nueva literatura protestante en la isla. Así, en cuestión de años, se publicó una gran cantidad de fuentes literarias. Si bien la mayoría de las piezas gravitaban hacia preocupaciones devocionales y evangelísticas, su tono era argumentativo. La mayoría de los escritos no rehuían sus timbres de confrontación respecto a una crítica moral a la sociedad católica española colonial. Quizás el más destacado de estos textos lo fue el Puerto Rico evangélico, una revista ecuménica que se publicó por aproximadamente 60 años. Además de su enfoque en el cristianismo protestante, el Puerto Rico evangélico proporcionó un espacio literario para los socialistas cristianos, especialmente después de la creación del Partido Socialista puertorriqueño en 1915. Tres años después, en 1918, se creó la Unión Evangélica de Puerto Rico, una de las primeras organizaciones sombrillas de carácter ecuménico en la isla. También durante este periodo, los misioneros estadounidenses establecieron institutos bíblicos denominacionales que buscaban precisamente educar a esos nuevos pastores locales. Finalmente, en 1919, estos se fusionaron en la forma del Seminario Evangélico de Puerto Rico que unió a la Iglesia Bautista, discípulos de Cristo, metodista, presbiteriana y evangélica unida como denominaciones patrocinadoras. Posteriormente, también se incluyeron los luteranos. Esta época de efervescencia característica de los Roaring Twenties dio un giro en la década de 1930, cuando la economía de los Estados Unidos enfrentó la recesión y, por lo tanto, la crisis colonial de Puerto Rico se intensificó. El terrible contexto socioeconómico entonces desafió muchas convenciones pastorales y teológicas triunfalistas de la época. Esto significó entonces replantear los discursos evangélicos tradicionales y algunas acciones ecuménicas. Si anteriormente la literatura ecuménica se caracterizaba por un tono crítico del catolicismo español, ahora las ampliaban para incluir también una voz crítica contra los nuevos esfuerzos coloniales como lo fueron las diversas empresas azucareras y tabacaleras estadounidenses que se apoderaron de algunas de las tierras más fértiles de la isla. Y fue entonces, en medio de este proceso, que en 1954, asistido por la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se fundó otra organización coordinadora local de naturaleza ecuménica, el Concilio Evangélico de Puerto Rico. En las próximas décadas, la intensificación de la Guerra Fría provocó otro cambio brusco en los focos ecuménicos de la isla. Esta reorientación implicó la atención hacia temas de conflicto armado, derechos humanos, asuntos civiles, urgencias laborales y, sobre todo, ambientales. En este respecto, cabe destacar las contribuciones del doctor Luis Rivera Pagán, el doctor Samuel Silva Gotay y el reverendo Moisés Rosa. Sobre todo, este giro de posguerra ancló aún más a las organizaciones ecuménicas puertorriqueñas en el movimiento de vida y trabajo nacido del Concilio o Consejo, debo decir, Mundial de Iglesias. Este fue el caso, por ejemplo, de las nuevas organizaciones ecuménicas, como Misión Industrial, Puerto Rico Evangélico, el Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, así como un puñado de iniciativas de base como campamentos cristianos comunitarios. Todas estas organizaciones contribuyeron a las luchas ambientales, civiles, económicas y políticas de la isla. También sirvieron como una plataforma sólida, desde la cual surgirían otros esfuerzos ecuménicos en el siglo XXI. Quizá ningún otro tema ha logrado consolidar los esfuerzos ecuménicos puertorriqueños en el nuevo milenio, como lo hizo la lucha para sacar a la Marina de los Estados Unidos de Vieques. En el año 2000, los ciclos recurrentes de desobediencia civil vieron a cientos de personas acudir progresivamente a las playas de Vieques, muchas de las cuales eran monjas, sacerdotes, pastores, pastoras, laicos y laicas. De hecho, en el punto álgido del conflicto surgió un grupo ecuménico, lucha pro Vieques. Su presencia se eslabonó con muchos otros campamentos civiles que desafiaron a la Marina durante meses. Y lejos de ser un eco de sordina, su fortaleza moral resonó con fuerzas dentro de la nación y los líderes políticos se unieron al clamor. En febrero de 2000, una coalición de políticos, líderes comunitarios y ecuménicos encabezó una marcha popular masiva. Al norte del Mar Caribe, el llamado a poner fin a todas las prácticas militares en Vieques llegó claro y decisivo. Finalmente, en el año 2013, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, declaró que la Marina detendría todos los ejercicios militares y dejaría Vieques ese mismo año. Así, la salida militar marcó el apogeo de los esfuerzos ecuménicos en la isla. Y como resultado de esto, el Concilio Evangélico de Puerto Rico consideró conveniente expandirse aún más para incluir a luteranos y católicos. Su órgano de gobierno incluso cambió el nombre, removiendo la etiqueta evangélica que mantuvo durante 48 años, a modo de marcar su intención de expansión inclusiva. En su lugar, optaron por un nombre más amplio, en forma de concilio de iglesias de Puerto Rico. Sin embargo, los esfuerzos del consejo se vieron frustrados. Si bien los luteranos aceptaron la invitación, el arzobispo de San Juan expresó la posición de la Santa Sede sobre el asunto. La iglesia católica debía permanecer como sólo la única iglesia legítima en Puerto Rico. Esta fue una clara señal de que, a pesar del trabajo local que resultó de una lucha común por los derechos humanos, los viejos legados religiosos coloniales no morirían fácilmente en el nuevo milenio. A tales efectos, en lugar de pedir a los católicos que se uniesen a un solo concilio de iglesias, se propuso entonces formar una coalición de líderes religiosos. La iglesia católica estuvo de acuerdo y, finalmente, la coalición ecuménica e interreligiosa de Puerto Rico se formó en el año 2004. Inicialmente, esta organización incluía líderes católicos, luteranos, episcopales, metodistas, discípulos de Cristo, bautistas e incluso musulmanes. Sin embargo, los no cristianos se retiraron poco después. Igualmente, sólo una mujer, la reverenda Eunice Santana, se sentó a esta mesa. Con el tiempo, ese desequilibrio de género ha sido cuestionado como característico de un distanciamiento protestante que enuncia el apoyo al Ministerio de la Mujer por escrito, mientras que lo desalienta en la práctica. Como un medio para abordar eficazmente este tema, la Mesa Nacional de Puerto Rico del Consejo Latinoamericano de Iglesia, o CLAY, favoreció la creación de la Pastoral de Mujeres, Justicia y Género, el único grupo ecuménico de mujeres en la isla. Al llegar a su fin, la primera década del siglo XXI, las iniciativas ecuménicas locales se han debilitado progresivamente. El motivo de este debilitamiento podríamos discutirlo quizás más adelante en el diálogo. Sin embargo, los esfuerzos ecuménicos puertorriqueños continúan pululando y han dotado a la isla de importantes legados decoloniales. Y es que las estructuras coloniales no sólo trajeron el cristianismo a Puerto Rico, sino un ordenamiento denominacionalista de la isla y de su población. Esto llevó al establecimiento de una fe dominada por el poder que tenía la conquista como su proyecto definitorio. Por un lado, la conquista de almas para Cristo significó la consolidación de un proyecto colonialista, mientras que por el otro significó la determinación o la delimitación espacial de trincheras de poder denominacional que se tradujo en una narrativa exclusiva, donde la existencia de unos significó el debilitamiento de otros. Es desde el reconocimiento de este contexto donde la religión se convirtió en un marcador importante de identidad colonial que los esfuerzos o proyectos ecuménicos han de comprenderse como esfuerzos de unidad decolonial, toda vez que han ayudado a desarrollar una teología cristiana claramente puertorriqueña, un vasto cuerpo de literatura socioreligiosa en español, soluciones colaborativas a las agudas luchas ambientales, civiles, económicas y políticas en la isla durante el siglo XX, y sobre todo, los esfuerzos ecuménicos nacionales han ayudado decididamente a una isla colonial parcelada por la fe a reconocerse a sí misma más allá de las fronteras denominacionales, y esto es un reto que aún perdura. Pasando entonces al segundo puntero, al de las relaciones interreligiosas puertorriqueñas, desde la perspectiva de género, me gustaría entonces destacar lo siguiente. Dado que Puerto Rico está ubicado en una región impregnada de tradiciones religiosas diversas, se podría suponer que la población está equipada para lidiar plenamente con la diversidad religiosa. Sin embargo, este no es el caso. Hoy en día se sabe que las religiosidades no cristianas de Puerto Rico están esparcidas por toda la isla. Sin embargo, rara vez se les reconoce como interlocutores con quienes se puede y debe establecer compromisos en mutualidad. Esta actitud le presenta al país un grave problema. La falta de conocimiento de la diversidad religiosa dentro de la isla resulta en una incapacidad social para reconocer al otro religioso. Y esto es sumamente importante, pues según plantea el sociólogo peruano Aníbal Quijano, La colonialidad en las Américas no solamente no niega, sino que requiere la idea del otro diverso, diferente, pues es precisamente desde esa otredad que se establecen las desigualdades de poder. Y expresión de ello se encuentra no solo en los numerosos casos legales establecidos por minorías religiosas cuyos derechos civiles son transgredidos cotidianamente en Puerto Rico, sino también en el hecho de que la interacción interreligiosa duradera y enfocada apenas es una realidad dentro de la isla. De hecho, el primer diálogo interreligioso de Puerto Rico tuvo lugar en el año 2013. Y hay varias razones que pueden ayudar a explicar este acontecimiento tardío. Uno de ellos se encuentra en el legado de formas coloniales de gobernanza, todas las cuales se han beneficiado de una instrumentalización excluyente del cristianismo como herramienta para dignificar y potenciar a la población como sujetos coloniales. Como resultado de este legado de cristianismo colonial, las relaciones interreligiosas se han convertido en un problema más que un recurso para muchas iglesias puertorriqueñas. Esto es así ya que a menudo se presupone que establecer vínculos duraderos de solidaridad con los otros religiosos ponen en riesgo los elementos centrales que las metrópolis coloniales que han gobernado y predicado en la isla con tanto fervor enseñaron. En este sentido, o es en este sentido, que religiones arraigadas en la historia puertorriqueña como el Islam, el Espiritismo y las religiones afroatlánticas como la Santería o el Palo han sido relegadas a estatus inferiores dentro de la isla. En respuesta, algunos grupos han trabajado por mejorar el ámbito interreligioso de Puerto Rico. Por ejemplo, luego del encuentro de 2013, se incluyó por primera vez en la oferta académica del Seminario Evangélico de Puerto Rico un curso sobre el diálogo y la práctica interreligiosa. Y esta institución también actualizó su misión para incluir la solidaridad interreligiosa como uno de sus objetivos rectores. Otra iniciativa importante se canalizó a través de la creación del colectivo interreligioso de mujeres de Puerto Rico. Si bien el propósito y la composición de este grupo de mujeres ha variado a lo largo del tiempo, originalmente estaba constituido por un grupo de 10 mujeres de diferentes tradiciones religiosas y espirituales como el cristianismo, el Islam, el Espiritismo y la Santería. Desde su creación en el 2013, este grupo de mujeres procuró reunirse regularmente para compartir algunas de sus experiencias y desafíos como mujeres de fe y, al hacerlo, proponer caminos comunitarios alternativos de afirmación e interacción femeninas. El hecho de que una de las primeras iniciativas interreligiosas duraderas en un contexto colonial como Puerto Rico fuera una para y por mujeres no debe descartarse como algo aleatorio. Durante décadas, los eventos y publicaciones sobre el diálogo interreligioso que fueron convocados por el Consejo Mundial de Iglesias, el Vaticano y el mismísimo Parlamento de las Religiones del Mundo, rara vez abordaron las cuestiones de género, ni las incluyeron como parte integral de las conversaciones. Según ocurrió en el mundo, tal fue el caso de la mencionada coalición ecuménica e interreligiosa de Puerto Rico. Desde su creación, sus reuniones a puertas cerradas fueron convocadas por líderes religiosos masculinos. Con la excepción de su única integrante mujer, participaron muy pocas. Y cuando lo hicieron, a menudo eran relegadas a roles tradicionalmente atribuidos como femeninos, como cocineras, asistentes o esposas acompañantes. En consecuencia, los debates y contenidos que surgieron de estas conversaciones no tomaron en cuenta las perspectivas de las mujeres, ni trascendieron las salas de conferencias cerradas en los hombres. En parte, esta es la razón por la que estas pequeñas reuniones fracasaron repetidamente en florecer como iniciativas comunales interreligiosas duraderas en Puerto Rico. En vista de este trasfondo androcéntrico, las integrantes, debo decir, del colectivo interreligioso de Puerto Rico, buscaron subvertir la ecuación al unirse a un grupo solamente de mujeres. La labor desarrollada por ellas se convirtió en un esfuerzo pionero para idear un foro de discusión sobre las idiosincrasias compartidas por las mujeres de fe, en donde sus propios cuerpos y trayectorias estuviesen en el centro del debate, tanto como terrenos de abuso, discriminación y violencia, como fuentes de vida, conocimiento, liderazgo y producción teológica. Juntas ayudaron a co-crear nuevas identidades que desafiaron sus estructuras religiosas tradicionales. Y es en este sentido que a través de sus acciones comunes, las mujeres del colectivo trabajaron para recartografiarse, para decolonizar sus cuerpos y teologías de un bagaje histórico y político que es tanto androcéntrico como sospechoso de las tradiciones no cristianas. Este esfuerzo local no es isla. Iniciativas similares a nivel internacional nos presentan una afluencia de mujeres y perspectivas feministas en el ámbito de las relaciones interreligiosas, lo que hace que la política del compromiso interreligioso sea aún más importante como categoría de análisis en el Puerto Rico contemporáneo. Y es que las acciones interreligiosas seguían en gran medida por los esfuerzos por construir conocimientos que permitan la formación de enunciados alternativos de verdad, mediante los cuales se crean, impugnan y remodelan nuevas teologías, iconografías, liturgias, objetivos, discursos, áreas de investigación, lealtades y cadenas de autoridad. Tal ha sido el caso del colectivo interreligioso de mujeres de Puerto Rico. Al nombrar, describir y delimitar los límites cartográficos de su grupo interreligioso, las mujeres del colectivo produjeron declaraciones descriptivas, como nos presenta Austin, que representan su religión vivida. Sin embargo, a través de este proceso inscriptivo, las mujeres del colectivo también produjeron declaraciones performativas que dieron legitimidad a la categoría de interreligiosidad feminista, convirtiéndose así en nuevas autoridades que ayudaron a consolidar un grupo de interlocutoras rara vez reconocido en este tipo de iniciativa, así como en sus propias congregaciones religiosas. Como resultado, sus voces fueron difundidas, reconocidas, debatidas, legitimadas, a la vez que consideradas, criticadas, menoscabadas o descartadas. Es desde el reconocimiento del contexto religioso colonial dominado por líderes cristianos masculinos, que este esfuerzo interreligioso femenino ha de comprenderse como un esfuerzo de sororidad decolonial, toda vez que ha ayudado a retar y transformar la sospecha religiosa en sinergia interreligiosa, a transformar el silenciamiento femenino en construcción de conocimiento feminista y a transformar la exclusión institucional en empoderamiento teológico. Moviéndonos entonces al tercer puntero, que es el de la participación religiosa a raíz de la devastación, habría la pena compartir lo siguiente. Desde la década de 1990, la economía colonial de Puerto Rico se invirtió progresivamente en una crisis financiera sin precedentes que, según la oficina del censo de los Estados Unidos, mantiene al 44.5% de la población viviendo bajo el umbral de pobreza. En 2017, la solución del Congreso de los Estados Unidos a dicha crisis implicó la colocación de una junta de supervisión fiscal que ha propuesto duras medidas de austeridad para garantizar el pago de una deuda pública de dudosa legalidad. La respuesta de la población a la debacle financiera ha implicado un éxodo creciente hacia los Estados Unidos que alcanzó picos justo después del huracán María, el más fuerte en azotar la isla en un siglo, dejando casi 90 mil millones de dólares en daño. En los meses posteriores al huracán, la respuesta de los gobiernos federal y estatal resultó lenta, inadecuada y en ocasiones incluso cínica. Como si esto no fuera suficiente, la terrible situación se complicó aún más en 2020 con terremotos, sequías y una pandemia. Es en este contexto abyecto que la participación de diversas personas de fe ha sido clave para propulsar nuevas prácticas biofílicas. Hasta ahora, solo dos estudios cuantitativos atienden la ayuda proveniente de las iglesias cristianas. El primero fue realizado por Santos Lozada en el 2017 y los resultados de este estudio apuntan a las organizaciones religiosas como un canal de ayuda destacado en la isla, junto con organizaciones privadas y sin fines de lucro. Sin embargo, este estudio no considera las particularidades de dicha ayuda. Posteriormente, Mayor García y Santos Lozada en el 2019 realizaron un estudio de seguimiento para documentar las especificidades de la ayuda brindada por las iglesias, particularmente aquellas asociadas al seminario evangélico de Puerto Rico que ascienden a unas 498 congregaciones. Los investigadores buscaron brindar información matizada relacionada, como aparece aquí en la laminilla, respecto al tipo y la magnitud de ayuda brindada por las iglesias, el impacto que estos huracanes tuvieron en ellas, así como las fuentes de donde provino la ayuda que llegó a estas iglesias. Para ello, los investigadores desarrollaron una encuesta que fue respondida tan solo por el 22.1% de la población de este estudio, por lo que el estudio no es representativo. Aún así, constituye una gran parte de la poca data disponible. Según los investigadores, el 95% de las iglesias encuestadas proporcionaron algún tipo de asistencia luego de los huracanes, mientras que el 67.3% afirmó continuar brindando algún tipo de ayuda un año después de los huracanes. El estudio también presenta que las iglesias encuestadas se vieron profundamente afectadas por, en primera instancia, una disminución en la membresía. En segundo lugar, cuestiones relacionadas con la salud, el trabajo o la vivienda de sus miembros. En tercer lugar, la pérdida de servicios básicos como agua y electricidad y finalmente así como desafíos enormes financieros. Finalmente, el estudio afirma que el 86.4% de las iglesias encuestadas y participantes recibió algún tipo de ayuda de organizaciones externas, mientras que el 7.3% no recibió ayuda alguna y el 6.2% no respondió a esta pregunta. Mientras que el 60.2% informó haber colaborado con los gobiernos municipales, solo el 31.1% declaró haber colaborado con el gobierno federal y el 23.3% declaró haber colaborado con el gobierno estatal. Por el contrario, el 35.9% colaboró con el sector privado. El sesgo cuantitativo no representativo de este estudio deja un amplio terreno para futuras investigaciones. Sin embargo, como conclusión general, los investigadores afirman que a pesar del terrible impacto, las iglesias encuestadas deben identificarse como un importante canal de ayuda en mutualidad que trabajó en estrecha colaboración con otras colectividades no religiosas en un momento de crisis nacional. Interesantemente, las iglesias cristianas no fueron las únicas organizaciones religiosas que brindaron ayuda en mutualidad. González López escribió un ensayo cualitativo sobre la participación de las comunidades judías y musulmanas, dos colectividades religiosas históricamente relevantes en la isla. Su estudio se centra primero en la comunidad de Jabad de Puerto Rico, un grupo fundado en el año 2000 por el rabino Mendel y su esposa Rachel Zarkey. Jabad en Puerto Rico es parte de un movimiento global llamado Jabad Lubaví, que tiene sus orígenes en los movimientos jasídicos del siglo XVIII. Hay más de 3.500 instituciones de Jabad repartidas en más de 85 países donde la organización a menudo ofrece clases, lecturas, material de lectura, talleres, reuniones religiosas, comidas de Shabbat, organizan eventos especiales y coordinan servicios voluntarios. Su sinagoga en Puerto Rico fue inaugurada en septiembre del año 2016, o su inaugurada, verdad, y remodelada sinagoga fue inaugurada en el 2016 y está ubicada en el espacio de Isla Verde. En Puerto Rico, Jabad también funciona como un centro de servicios para los visitantes de otras islas del Caribe, factor resaltado por el estudio de González López, quien afirma que antes del huracán María, la comunidad de Jabad ya recibía a personas provenientes de la isla de Anguila, quienes habían sido severamente afectadas por el huracán Irma. Finalmente, en septiembre del 2017, posterior al paso de María, la comunidad distribuyó alimentos, agua, tres plantas de energía a familias locales necesitadas, gracias a la gran red de contactos que esta congregación tiene dentro como fuera de Puerto Rico, quienes respondieron rápidamente a la CEDACA o al llamado de justicia distributiva del rabino Zarqui. González López comparte que la respuesta inmediata de la comunidad fue doble. En primera instancia, llegar a los hogares de ancianos que no habían podido salir debido a las inundaciones en la zona, y en segunda instancia, asegurarse que la sinagoga permaneciese abierta como lugar de refugio, mientras se servía a la comunidad con alimentos, acceso a servicios sanitarios y electricidad. González López destaca el carácter de enlace de Jabad como otro aspecto importante que caracterizó el trabajo solidario de esta congregación. Esto es así, ya que sus miembros establecieron importantes sinergías con otras comunidades judías, y movilizaron a un grupo de voluntarios a la parte oriental de la isla, donde atendieron a personas mayores con necesidades críticas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, González López comparte que Rabino Zarqui pasó a escribir en su blog la siguiente declaración, y cito, debemos exigir que Puerto Rico, especialmente los más vulnerables y empobrecidos, sean tratados con esos mismos atributos de compasión y nobleza. América, escuche el llamado de la Torah, hagamos lo correcto como nación y vivamos a la altura del valor de la igualdad para todos. Como resultado, y cierro cita, como resultado de su llamada virtual, el Rabino recaudó amplios fondos para permitir la expansión del trabajo de Jabad a otras 17 ciudades en la isla. La ayuda mutua proporcionada por las iglesias cristianas y Jabad fue amplificada por las comunidades musulmanas. En su estudio, González López se centra en las ayudas brindadas por la comunidad Ahmadiyya, una de las últimas comunidades islámicas en establecerse en la isla. Dos semanas después del paso del huracán María, la organización musulmana con sede en Gran Bretaña, Humanity First, llegó a Puerto Rico gracias a la coordinación del imam Ahmad, líder de la comunidad Ahmadiyya en Puerto Rico. A pesar de su corto tiempo en la isla, el imam Ahmad se movilizó y logró crear una sólida red de alianzas. Miles de personas se vieron impactadas por la distribución de alimentos y agua, y además se creó un centro de distribución en un campo municipal de Guaynabo, donde pudieron almacenar mucha de la ayuda recibida del exterior, así como distribuir ropa a quienes lo necesitasen. Humanity First también envió a un grupo de médicos del extranjero, y a su llegada a Puerto Rico unieron esfuerzos con grupos médicos locales para realizar clínicas de salud. González López afirma que estas clínicas atendieron a un promedio de 30 pacientes al día, y a quienes también se le administró medicación. Además de su trabajo localizado, el grupo también llegó a pueblos remotos, como la isla municipio de Vieques, donde no hay instalaciones hospitalarias. La ayuda en mutualidad proporcionada por las comunidades cristianas, judías y musulmanas fue igualmente amplificada por la Brigada de Todos y de Todas. Este grupo comenzó en octubre de 2020, perdón, en octubre de 2017, y estuvo liderado por la profesora universitaria María del Mar Rosa Rodríguez, quien inicialmente buscó apalear la falta de agua potable en localidades rurales, donde los primeros casos de leptospirosis se registraron. Inicialmente, el objetivo de esta brigada era proporcionar a las personas filtros de aguas sanitarios portátiles y de larga duración. Pablatinamente, el eje de esta ayuda se amplificó muchísimo más. La forma en que la Brigada de Todos y de Todas y de Todes hace sentido de sí no es aleatoria. Incluso su nombre apunta en esta dirección. El grupo optó por un nombre alternativo no binario para evitar tonos específicos de género en la forma de un todos, todas, todes graficados con una equis, en lugar del tradicional todos masculino o todas femenino. Rosa Rodríguez afirma que el grupo estaba integrado por anarquistas, feministas, cristianos, mormones, profesores de la Universidad de Puerto Rico, estudiantes, niñez, maestros, veteranos, médicos, músicos, gente muy diversa. Y ella, en cita, ¿no?, plantea, no se hicieron distinciones cuando se trataba de poner una lona, conseguir una motosierra o jugar con niños huérfanos. Cierro cita. El carácter inclusivo de la brigada también se implicó en torno a la religión, particularmente al momento de concebir qué rol habría de jugar la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Puerto Rico, congregación que se hizo parte de esta brigada desde su inicio. Se acordó que los esfuerzos de la brigada de todos, todas y todes no debían ser cooptados por la iglesia voluntaria, sino más bien convertirse en un esfuerzo colectivo trascendente del cual la iglesia debía ser parte. Esto no implicó un enfoque beligerante hacia la cuestión religiosa, sino uno que requirió una recalibración de tutela y agencia. Por ejemplo, si bien se hicieron oraciones ocasionales a pedido de los participantes, en última instancia se hicieron como momentos de solidaridad y acompañamiento en lugar de una marca de ayuda o un proselitismo evangelístico a través del cual se dispensaba ayuda acondicionada. A estos efectos, incluso la forma en que se ofrecía la ayuda y se ingresaba a los hogares fue objeto de discusión y consenso. Su lema era claro, somos gente ayudando a gente. Si bien tal resto de importancia a la identificación religiosa puede ser común en otros lugares, la solidaridad religiosa en Puerto Rico está históricamente ligada a los esfuerzos misioneros denominacionales que hacen de la disminución de las identificaciones religiosas, un oximorón. En este sentido, el enfoque adoptado por la brigada de todos, todas y todes ayuda a abrir nuevos caminos en Puerto Rico. Quizás por eso acogió a católicos, protestantes, musulmanes, ateos, agnósticos, así como a la primera congregación de los discípulos de Cristo en Puerto Rico. Todos ellos trabajaron codo a codo con personas o como personas tratando de ayudar a otras personas a salir a la superficie en un momento en el que la vida era disputada en un territorio colonial como Puerto Rico. Tres años después del huracán, los voluntarios aún se mantienen en contacto con las comunidades conectadas y con los orfanatos. El huracán María entonces fue un fenómeno atmosférico. Sin embargo, el desastre fue de naturaleza política y económica colonial. Tal cual advierte Nelson Maldonado Torres, el huracán María es una catástrofe inseparable de la catástrofe del colonialismo puertorriqueño y la catástrofe de la modernidad slash colonialidad. La modernidad colonialidad y el Caribe son parte, argumenta Maldonado Torres, de una realidad catastrófica interconectada y de múltiples capas. Frente a esto, ni la adivinación ni la crítica son suficientes como respuesta. La recesión de la modernidad colonialidad exige entonces giros contracatastróficos o giros decoloniales, tanto simbólicos, materiales como epistémicos, que exploren los límites de los marcos cognitivos dominantes y se aventuren a pensar de otra manera. Me refiero, argumenta Maldonado, a la creación de actividades y actuaciones que por una parte ayuden a generar personas que identifiquen y cuestionen la catástrofe y por otra parte ayuden a generar la producción de conocimiento que pueda abordar estas cuestiones de manera que promuevan la decolonización y la decolonialidad si es racita. La ayuda en mutualidad brindada por las comunidades cristianas, judías, musulmanas, así como por la brigada de todos, todas y todes, se vio reforzada por muchas otras colaboraciones que escapan de esta presentación, como las que provinieron de sociedades espíritas, iles afrocaribeños, centros budistas y grupos humanistas. Es desde el reconocimiento de este contexto de colonialidad abyecta que su solidaridad en mutualidad representa la identificación, el cuestionamiento y sobre todo el giro contra catástrofe y por lo tanto una gestión decolonial, tal y como sugiere Maldonado Torres. La suya es una oportuna y puntual visión de desarrollo humano, un impulso biofílico decisivo en el frágil presente reconstructivo de la isla. Moviéndonos ya hacia el cuarto y último puntero de esta presentación, la religión en la política puertorriqueña del siglo XXI como asunto queer, me gustaría compartir lo siguiente. En marzo de 2019, el entonces gobernador Ricardo Rosselló impulsó un proyecto de ley de libertad religiosa que buscaba transformar el papel público que la fe y la religión debían ocupar en la isla. Esta no fue la primera vez que su gobierno consideró la idea de ratificar dicha legislación. De hecho, este proyecto de ley pertenecía a un conjunto de promesas de campaña propulsadas por el Partido Nuevo Progresista e inspiradas en políticas estadounidenses para así buscar captar votos en diversas comunidades cristianas de la isla. Una vez en el poder, los legisladores y legisladoras se apresuraron a redactar el proyecto de ley en cuestión. Sin embargo, en un principio, Rosselló se mostró reacio. Contrariamente, en el 2019, el proyecto parecía destinado a pasar. En un giro repentino, el proyecto de ley fue anunciado por el propio Ricardo Rosselló en una rueda de prensa. En ese momento, el gobernador declaró que se alcanzó un aparente consenso entre los sectores religiosos y LGBTQ en el país, como si estas dos poblaciones complejas fueran bloques homogéneos y mutuamente excluyentes. En su anuncio, Rosselló estuvo acompañado de un pastor, un sacerdote, el director de la oficina de base de fe de la fortaleza, una representante, un senador y tres miembros de su comité asesor de asuntos LGBTQ. Según Rosselló, ese consenso representó una doble victoria. Por una parte, esta fue una solución, una aparente solución, un estancamiento legislativo sobre una promesa de campaña para legalizar la libertad religiosa, mientras que por el otro permitió al gobernador fortalecer su imagen como gobierno millennial, lo suficientemente astuto como para unir dos grupos antagónicos entre sí que ahora se preparaban para trabajar al unísono por el aparente bien común. Lejos de percibirse como un acuerdo en el que todos ganaban, las colectividades civiles consideraron que el proyecto de ley era problemático por demás. Este fue el caso del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, OCABE, una organización paraguas que convoca a varios gremios a emprender acciones políticas a favor de los derechos humanos de las comunidades LGBTQ+, abordando de manera transversal temas de salud pública, economía, sociedad y cultura. Después de la conferencia de prensa del gobernador, OCABE convocó a una reunión para desarrollar una estrategia concertada multilateral que ayudaría a desacreditar el proyecto de ley propuesto. Para lograrlo, una cosa estaba clara, tenía que ser una estrategia inclusiva. Y es por esto que las comunidades de fe habrían de ser incluidas en el esfuerzo. Sin embargo, organizaciones ecuménicas altamente jerárquicas fueron omitidas por completo desde el inicio. En cambio, se decidió por una opción diferente, matizada y por lo tanto problematizante, y dirigida hacia una campaña digital creada por una pareja gay que reuniría a 64 personas de diferentes tradiciones religiosas, nacionalidades, géneros, orientaciones sexuales, edades e ideologías políticas. Cada persona fue invitada a compartir su desaprobación al proyecto de ley escribiendo una breve narrativa personal que tocase sus propias trayectorias religiosas. Posteriormente, sus textos fueron digitalizados y colocados sobre la foto en blanco y negro de su respectivo autor o autora. Estas imágenes finalmente se publicaron en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Esta campaña fue relevante porque millones de puertorriqueños encuentran en la fe un lente a través del cual pueden comprender mejor el mundo en el que viven, así como la mejor manera de contribuir a él. Por un lado, la campaña entonces buscó destacar a las personas de fe que creen en los principios básicos de equidad, justicia e inclusión, mientras que por el otro, permitió que estas personas ayudasen a dirigir la conversación sobre por qué es importante proteger tales principios, dado que su apoyo se debió a su fe y no fue a pesar de ella. Igualmente importante, esta campaña resultó innovadora por diversas razones. Por ejemplo, más allá de las iglesias de puertas abiertas, las personas de fe rara vez son incluidas como voces a destacarse en las conversaciones puertorriqueñas sobre por qué es importante proteger los derechos de las personas LGBTQ plus en Puerto Rico. Aún más raro resulta en Puerto Rico aprender sobre cómo otras confesiones religiosas, más allá de la cristiandad, están convocadas a apoyar la igualdad sexual y de género en la isla. Por el contrario, la narrativa social capitaliza los discursos institucionales en contra de tales posturas. Y en este sentido, la campaña digital no colocó a los aliados al margen, sino de forma transversal. Al final, la campaña ayudó primero a demostrar que el sector religioso en Puerto Rico no es exclusivamente cristiano. En segundo lugar, mostró que no había tal consenso. Si el gobernador podía reclamar un amplio consentimiento con ocho personas, entonces 64 voces disidentes le presentaban una mayor desaprobación. En tercer lugar, estableció que hay personas de fe en Puerto Rico que no están dispuestas a servir como peones en la política partidista, particularmente cuando se trata de asuntos de género y discriminación sexual. Un proyecto de ley tan impugnado significó que la campaña se regó y eventualmente desarrolló rápidamente a través de las redes sociales, volviéndose viral. Finalmente, en junio del 2019, un mes antes de ser depuesto, el gobernador Rosselló ordenó a los legisladores y legisladoras de su partido que retirasen el proyecto de ley de libertad religiosa. Si bien el proceso de descifrar el lugar que debe ocupar la religión dentro de la esfera pública es abierto y continuo, hay elementos queer importantes que deben establecerse, ya que influirán en las discusiones futuras. El elemento queer no debe entenderse aquí simplemente como una categoría de identificación dentro de las poblaciones LGBTQ plus puertorriqueñas, sino como una perspectiva política, una forma de problematizar y disentir de los patrones de políticas religiosas impuestos colonialmente, donde el género, los cuerpos y el sexo han figurado como elementos centrales en disputa durante siglos. La teoría de colonial sobre el cuerpo, argumenta Mayra Rivera, implica no solo agregar una nueva categoría de análisis, antes requiere un cambio de enfoque. En lugar de tratar la religión, la colonialidad y el cuerpo como categorías evidentes sin necesidad de problematización, Tibera propone que es necesario analizar su imbricación en contextos particulares y las formas en que dichos términos se evocan entre sí, incluso cuando su relación se olvida o es invisibilizada, especialmente en dinámicas inherentes a la cuestión religiosa, donde el cuerpo despunta como elemento central en el ritual y desde el cual se presentan identidades religiosas de poder. Así, según plantea Walter Mignolo, el cristianismo se erigió como intolerante de los cuerpos judíos y musulmanes y se convirtió en o convirtió como problemático los cuerpos amerindios, cuya extirpación fue objeto principal de pugna en la iglesia en los siglos 16 y 17, hoy en el siglo 21 los cuerpos sexuados como sitios de lucha también se inscriben, comunican y viralizan a través del arte queer digital. Para concluir, Karl Schorske sostiene que somos moldeados y moldeadas por las estructuras sociales y los conflictos que nos preceden, así como las formas en que respondemos creativamente a ellos. La historia se convierte así en un camino a habitar donde el conocimiento del pasado se negocia en un presente discontinuo para así recordar el futuro. Y el futuro, tal y como apunta Gervasio García, está potencialmente dentro del presente, en sus puntos ciegos y contradicciones, en sus silencios y exclusiones, en sus conflictos y fragmentaciones. Una historia decolonial pide entonces que volvamos al futuro con la mirada puesta en un pasado que se libera de las sospechas. Es por esto que en esta presentación he querido presentar una interpretación controvertida de la religión en Puerto Rico que presta atención a la unidad crítica que plantean las organizaciones ecuménicas, la sororidad pionera impulsada por el diálogo y la práctica interreligiosa, la ayuda en mutualidad ofrecida posterior al huracán María y a la intervención clave del activismo socioreligioso queer. Su discusión aclara que la práctica religiosa de la isla sobre el terreno está lejos de ser complaciente. En cambio, debe analizarse como un proceso dinámico que no escapa del poder, sino que se invierten los modos de vida de una población decidida a luchar con el recalibre de las relaciones desiguales de poder en una sociedad colonial en plena crisis. Si bien las trayectorias religiosas puertorriqueñas pueden haber nacido bajo sospecha, su cuestionamiento actual también gesta los futuros decoloniales de nuestra isla. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor Juan Caraballo Resto por su magnífica presentación. Ahora podemos pasar a las preguntas y comentarios que el público ha tenido bien hacer en el chat de la aplicación. Le pido a la compañera Magali Sintrón-Bollern, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, que proceda a compartir con usted esas preguntas y comentarios. Sí, enseguida comenzamos. Yo también me uno al agradecimiento y a la felicitación al doctor Caraballo Resto por su excelente presentación. Vamos a comenzar con, aquí está, con la estudiante doctoral de Centro de Estudios Avanzados, Carmen Bulea Rodríguez. Ella comenta, la pregunta es la siguiente. ¿Estaba el profesor Gervasio García familiarizado con las ideas decoloniales del peruano Aníbal Quijano o el argentino Walter Miñolo? Fíjate, me parece una pregunta interesante porque en el texto de Historia Bajo Sospecha, quizás el concepto de decolonialidad no es uno que el autor se pone en la boca ni que traza con su tinta, pero me parece que el tuétano de su argumento y de su análisis histórico, pues ciertamente va dirigido, me parece, a un análisis decolonial. Toda vez que no se queda gravitando en estas macro historias de eminencia, sino que busca descubrir, busca analizar cómo precisamente estas instituciones de eminencia colonial generan acción cotidiana, generan incluso formas de resistencia en un momento donde no necesariamente estaban permitidas. Así que, y todas las negociaciones que de ellos destilan. Y me pregunto yo, ¿hay momentos específicos, particularmente hacia la conclusión de este texto, donde el doctor García alude a nuestros contextos históricos contemporáneos y trata de hacer esos eslabonamientos para precisamente explicitar que lo que se está analizando en el texto desde la historiografía no es algo que meramente quedó rezagado en un pasado, sino todo lo contrario, que pervive desde nuevas manifestaciones en el Puerto Rico contemporáneo. Y me parece que en ese respecto, ese tipo de vínculo, esos saltos y comparativos históricos que el autor nos regala como lectores y lectoras, van precisamente dirigidos a generar una academia de colonial o un estudio de colonial de la historia en tanto que pertinente y no nativista, en tanto que pertinente para los propios procesos de colonización que actualmente aquí en Puerto Rico muchísimas colectividades, muchísimos bolsillos poblacionales, tienen tan cercano a sus gestiones, ¿no? Así que es interesante esta pregunta porque, vuelvo y digo, él no se coloca el concepto de colonial en su boca, no es uno con el cual necesariamente él va a trabajar de forma explícita en su texto, pero lo que nos oferta, lo que nos regala a través de su texto podría perfectamente ser catalogado como autores como los que usted menciona en su pregunta, como un ejercicio de análisis de colonial. Muchas gracias, doctor Caraballo Resto. Le pregunto a, precisamente, a la persona que formuló la pregunta, a Carmen Julia, si desea reaccionar con respecto a esta específicamente, no a los demás comentarios, ¿verdad? Porque eso lo vamos a seguir en orden. Carmen Julia, ¿usted desea comentar algo sobre la respuesta del doctor? Muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, gracias, profesor Caraballo, por una charla sumamente relevante, comprensiva, y lo felicito por hacerlo en casi 50 minutos. Realmente me quedé sumamente admirada. La respuesta que usted ha dado es, precisamente, la respuesta que esperaba. Porque parece que las ideas se generan a pesar de que los actores que las expresan no se han comunicado entre ellos. El profesor Aníbal Quijano fue profesor en la Universidad de Puerto Rico en la década del 80. Y, sin embargo, aquí tenemos actores hablando y escribiendo sobre las mismas ideas, a pesar de estar en el mismo espacio geográfico y cronotopos, como diría Mijael Martín, pero sin comunicarse entre ellos. Es que las ideas tienen vigencia. Y sí es cierto lo que usted dice. Una vez empezamos a hacer preguntas, es difícil no caer en el giro de colonial. Doctor Caraballo, ¿usted desea comentar algo más sobre esto? No, me parece que, en efecto, ¿verdad? Esto no solamente ocurre con trabajos como el del compañero Gervasio García. Ocurre con muchísimas otras personas, ya no solo al interior de las estructuras universitarias públicas, sino incluso también al interior de espacios como podría ser el mismísimo Seminario Evangélico de Puerto Rico, ¿verdad? Donde, por lo menos desde mi experiencia, no es raro toparnos con compañeros y compañeras, o incluso estudiantes, que también son compañeros y compañeras, que llegan con esas hiperconciencias y esas éticas de sospecha y esas preguntas y algunas quizás ideas respecto a cómo comenzar a atender esas interrogantes desde la decolonialidad sin necesariamente tener la nomenclatura que implica un rigor conceptual, ¿no? Pero precisamente para eso estamos también en los espacios académicos, para precisamente dialogarnos y compartirnos este tipo de material y, por ende, potenciar muchísimo más nuestros trabajos y, sobre todo, generar nuevas preguntas que sigan empujando los límites de nuestros conocimientos y nuestras investigaciones. Así que me parece que lo que usted está preguntando y abundando es, en todo caso, el tuétano, el motor de todo proyecto que se llame a sí mismo universitario y académico, ¿no? Muchas gracias, doctor Caraballo. El próximo comentario lo hace también esta estudiante doctoral, Carmen Julia Rodríguez, dice, el tono de los evangélicos quizá fue una reacción a los agravios del imperio español en las décadas de 1830 y 1860. ¿Algo que usted quiera aportar a esto o continuamos? Sí, yo creo que precisamente, ¿no?, en la medida en que aquí se fue desarrollando una catolicidad popular que caminaba paralelamente a una institución católica eclesial, pues las fisuras, las rupturas, las sospechas no hicieron más que ahondarse. Y yo creo que incluso esto va a tener unos resultados, unos lastres muy particulares con la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Una vez Luis Muñoz Marín asume la gobernación de la isla, ¿no?, y a través del Instituto de Cultura puertorriqueño, a través de la DIBETCO, por ejemplo, pues comienza entonces a crearse un canon respecto a lo que ha de comprenderse por la religiosidad cultural puertorriqueña, ¿no?, y cómo ese proceso entonces comienza a destilar unos procesos de inclusión y exclusión respecto a muchísimas religiosidades populares. ¿Qué se va a considerar como digno de reseñarse como parte de la religiosidad cultural de Puerto Rico? ¿Qué no? ¿Y dónde quedan, por ejemplo, las religiones afroatlánticas ahí? ¿Dónde queda esa historia de coloniaje que implica a musulmanes y a judíos ahí? ¿Verdad? ¿Dónde queda el protestantismo incluso ahí? Pues me parece que son asuntos que son de suma importancia, que se van a ver en distintos momentos de nuestra historia. Usted alude, por ejemplo, a ese de 1830, me parece que estoy de acuerdo ahí. Igualmente, pues, como le digo, podríamos identificar otros en el Puerto Rico de la posguerra y ni hablar del Puerto Rico contemporáneo, cuando tenemos, por ejemplo, por primera vez un partido político que se ha nombrado y se ha declarado como una entidad secular, pero que sabemos que en la realidad ha buscado capitalizar los votos de muchísimas iglesias cristianas en Puerto Rico, protestantes y católicas. Así que, a propósito incluso de esfuerzos ecuménicos, yo creo que ahí también valdría la pena tener alguna discusión en algún momento respecto a ello, ¿no? Es una colectividad política que también ha buscado cerrar filas dentro de una cristiandad diversa. Así que lo vamos a ver en distintos momentos de la historia de nuestro país, ya bien sea contemporánea, el Puerto Rico decimonónico y anteriores, ¿no? Muy bien. Queda todavía de Carmen Julia un comentario más. Dice, algo parecido pasó en el movimiento de los derechos civiles en la década de 1960 en Estados Unidos. La masa no permanece silenciosa ante la injusticia social. No sé si Carmen Julia quiera elaborarlo mejor o añadir algo y luego, entonces, si el doctor Caravaggio quiere reaccionar a esto. Una vez más, muchas gracias al profesor Caravaggio por unas respuestas sumamente iluminadoras. Sí, mi punto tanto en el comentario anterior como este es que una cosa son las instituciones gubernamentales y tradicionales o como ustedes las quieran llamar, pero es del sistema de poder. Y otra cosa es el pueblo. En la década del 30 del siglo XIX, en la década del 60, muchos evangélicos se creyeron la propaganda del Imperio Español, que iban a ser flexibles e iban a darle la bienvenida a distintos grupos religiosos. Y eso si no fue así, cuando venían a Puerto Rico eran sujetos de la misma opresión que los que estábamos aquí. Yo tengo un comentario sumamente no académico y fue que se bebieron el culé. Lo segundo es que los movimientos religiosos populares, esa es la fuente del poder. Y claro, los políticos siempre tratan de manipularlos, pero es que no se pueden manipular. Ahí tengo otro comentario no académico y es que el movimiento religioso popular is the ultimate blockchain. O sea, no obedece a un sistema monolítico, jerárquico. Es orgánico, espontáneo y de él emergen los consensos que espero yo que en futuros siglos nos saquen de este desastre ecológico, ambiental y cultural. Muy bien. Doctor Caraballo, para cerrar, ya en el caso de Carmen Julia, ¿desea reaccionar a algo de lo que ha dicho o continuamos con la próxima pregunta? No, precisamente por eso una de las cosas que ha guiado mi interés en este trabajo ha sido precisamente no posarme o sobreposarme en precisamente las narrativas de eminencia institucional. Esas quizás ya se conocen, esas quizás ya se han trabajado, esas están ampliamente documentadas incluso por las mismas denominaciones. Así que si ese trabajo lo quisiéramos hacer, no es imposible hacerlo. Sin embargo, lo que me convoca, lo que me interesa en este momento es precisamente ver ese ultimate blockchain que usted menciona en su planteamiento. Ver cómo personas al margen de la institución también son creadoras de teologías, también son creadoras de iniciativas, también son propulsoras de esfuerzos decoloniales. Y me parece que en esta época contemporánea puertorriqueña poco se está documentando al respecto. Y en todo caso, pues algo que me interesaría es que pudiéramos entonces considerar estos nuevos espacios de acción socioreligiosa como unos espacios importantes de estudio. Muchas gracias al doctor Caraballo, a ambos, al doctor Caraballo y a la estudiante doctoral de Carmen Julián Rodríguez por este diálogo que han sostenido. Continuamos ahora con la doctora María del Carmen Baerga, catedrática del Departamento de Historia de nuestro recinto. Ella hace un comentario y luego formula dos preguntas. Dice, me pareció muy interesante el argumento sobre el ecumenismo que se desarrolla en la isla en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, como un esfuerzo decolonial que redunda en la elaboración de una teología, de una, sospecho que debe ser teología, que dice teleogía puertorriqueña. La pregunta, ¿podría abundar sobre este punto? Esa es la primera pregunta. Sí, a ver, para este tiempo incluso, estamos hablando principios, ¿verdad?, del siglo XXI, principios de la primera década de los 2000. Y recuerdo yo que en el Seminario Evangélico de Puerto Rico hubo una conferencia, hubo un panel muy interesante, interesante es una palabra interesante, porque en aquel entonces uno de los presidentes que tuvo la institución afirmaba que en Puerto Rico no había una teología puertorriqueña, que los puertorriqueños y las puertorriqueñas no habíamos desarrollado unas teologías robustas, nacionales, como quizás en otros espacios del hemisferio latinoamericano, en el continente africano, incluso asiático, pues se han podido desarrollar. Y recuerdo que en aquel entonces yo era estudiante del Seminario Evangélico de la Maestría de Arte en Religión. Y recuerdo que no tardó mucha gente en ponerse de pie y al menos problematizar un planteamiento como ese, justo después, ¿verdad?, de que se llevara a cabo esta lucha tan protractada para sacar a la Marina de Vieques. Y una de las cosas que se planteó con mucha algidez y con mucha vehemencia era precisamente todo lo contrario, que en Puerto Rico ha habido un proyecto de desarrollo teológico viabilizado en gran medida gracias a la intervención de proyectos o de iniciativas ecuménicas. El mismísimo Seminario Evangélico de Puerto Rico donde esta discusión se estaba llevando a cabo es producto de esa sinergia, de esa unión crítica. Y no solamente eso, sino que, por consiguiente, ese desarrollo teológico puertorriqueño y puertorriqueñista no es propio del Puerto Rico contemporáneo. Es parte de un proceso de coloniaje donde la religión implica una fe plagada de poderes. Así que lo que resta es conocer cuáles son esas voces de teólogos y teólogas puertorriqueños y puertorriqueñas que han escrito, que han enseñado, que han publicado, pero también aquellos teólogos y teólogas que asumieron posiciones ministeriales quizás de menos eminencia y sobre todo la de laicos y laicas que quizás escapan la crónica historiográfica. Y para eso entonces, recuerdo que ahorita estábamos, antes de comenzar este foro, hablando de lo que viene en el próximo ciclo de charlas en el próximo mes de octubre y una de las cosas que la bibliotecaria nos planteaba era una de las próximas conferencias que incide precisamente en la historia oral, en la oralidad, como fuente de conocimiento y sobre todo su análisis como una metodología de investigación incluso de colonia. Así que habría entonces que para conocer ese desarrollo teológico puertorriqueño y puertorriqueñista, pues no solamente recurrir a textos como el Puerto Rico evangélico donde se detallan esas reflexiones teológicas pastorales, sino también recurrir a los testimonios, a esa historia que no es de eminencia, pero que historia también al fin está cargada de contenidos que son no solamente útiles, sino imprescindibles para el desarrollo de nuevos conocimientos en el Puerto Rico contemporáneo. Así que ahí tenemos una larga lista de hombres y de mujeres puertorriqueños y puertorriqueñas que han sido partícipes en el desarrollo de esa teología. Así que me llama particularmente la atención la pregunta, porque no puedo evitar retrotraerme a ese momento de hace quizás casi unos 20 años atrás, donde precisamente se estaba poniendo sobre la mesa la mismísima pregunta de si existe o no una teología puertorriqueña en la isla. Y en ese sentido, pues el poderlo vincular a toda la gestión, el desarrollo de las gestiones ecuménicas en Puerto Rico, pues es ciertamente un primer puntero insoslayable para poder entonces comprender cuál ha sido ese desarrollo. Muchas gracias, doctor Caraballo. Antes de formular la próxima, la segunda pregunta de la doctora Baerga, le pregunto a la doctora Baerga si desea reaccionar a la respuesta que le ha dado el doctor Caraballo. Bueno, simplemente lo que quiero es juzgar en su pensamiento, porque me parece bien interesante lo que está planteando, que está vinculada a la próxima pregunta, ¿qué es en este punto dado la investigación y la reflexión que tú has desarrollado? ¿Podrías empezar a posar como cuáles serían las características de esa teología puertorriqueña contemporánea? Ahí me estaría yo metiendo en unas aguas profundas. Yo comparto piso y pasillo en el seminario con personas que expresamente se dedican al desarrollo de esta teología y me parece que ellos y ellas estarían muchísimo más capacitados que yo en este momento para ir desarrollando esos punteros. Sin embargo, para no dejar la pregunta sobre el pintero ni desatendida, me parece que ese desarrollo teológico puertorriqueño ha procurado en gran medida hacerse sensible a las muchísimas necesidades que la población puertorriqueña a lo largo de su desarrollo histórico ha tenido que vivenciar por vía del proyecto colonial. De ahí que cuando consideramos el desarrollo de esos 60 años del Puerto Rico evangélico, veamos unas reflexiones pastorales, veamos unos sermones, veamos el desarrollo de unos materiales litúrgicos que son ampliamente críticos de ese proceso de encumbramiento colonial en la isla, del cual las denominaciones oficiadoras de esta gaceta son parte. Así que estamos hablando de un proceso no solamente que se hace sensible a las muchísimas necesidades puertorriqueñas que emanan del proyecto colonial, sino por segunda vía a un proceso de desarrollo teológico que no solamente es ampliamente crítico, sino que es ampliamente autocrítico. Así que en principio yo diría que esa teología o el desarrollo de esas teologías ciertamente se caracteriza por esas dos vías que irrumpen de forma simultánea. Igualmente, si de verdad dejamos a un lado el texto del Puerto Rico evangélico, pero no nos divorciamos de él, y nos vamos, por ejemplo, a un texto fundamental en el desarrollo de la teología puertorriqueña que emana de manos del profesor Samuel Silva Gotay respecto a la teología de la liberación y el pensamiento o el desarrollo de un pensamiento decolonial y revolucionario en Puerto Rico y el Caribe, pues ahí vamos entonces a encontrar este voluminoso texto que se publica a principios de la década de los 80, que precisamente busca especificar a través del análisis científico-social una teología de la liberación que como extensión de lo que dije anteriormente busca seguir haciéndose crítica hacia las calamidades del proyecto colonial caribeño, específicamente el puertorriqueño, y que a la misma vez es crítico de esas escuelas teológicas fuera de la teología de la liberación que insistían en mantener a masas poblacionales colonizadas pasivas en la expectativa de una mejor vida eterna cuando ya esta terrenal plagada de vicisitudes terminase. Así que la insistencia de que el reino de Dios no se construye en el más allá, sino que hay una responsabilidad que implica comenzar a construirla en el aquí y en el ahora, y que esa gestión tiene que primeramente impactar a las personas más empobrecidas de nuestro país, pues ciertamente viene entonces a darle un empuje, un anclaje teórico, académico, mucho más robusto a ese que ya se venía cultivando en el Puerto Rico evangélico, que también tiene unos, dependiendo de las distintas piezas, ¿verdad?, hay algunas que son un poquito más rigurosas, teóricas y conceptualmente que otras, pero en este texto quizás puedo ejemplificar un espíritu de la época que se estaba manifestando en la década de los ochenta. Claro, la teología de la liberación es lo que tiene, que se sobreenfoca en la categoría de pobre, en la desigualdad económica de los pueblos, y sabemos hoy por hoy que esa desigualdad económica no existe en un vacío, sino que también está eslabonada con muchísimas otras desigualdades, con muchísimos otros legados de estructuras de opresión estructural, valga la redundancia, ¿no? Así que, poco a poco, ha habido también el surgimiento de otras teologías, igualmente de coloniales en la isla, como podríamos quizás sugerir la teología feminista, ¿verdad? Así que tenemos ahí diversas figuras, como podría ser, por ejemplo, la doctora Agustina Luis en época contemporánea, la doctora Sara González, que han escrito, que han publicado respecto a la necesidad de seguir desarrollando unas teologías puertorriqueñas a la vez que feministas, y que complementen, que infunden nuevas preguntas, pero también nuevas responsabilidades en los espacios de teologías de liberación. Así que, poco a poco, para ir un poquito más acercándonos a esta época contemporánea, me parece que sería sumamente importante también no dejar de lado a muchísimos puertorriqueños y puertorriqueñas ubicados en la diáspora, que han también colaborado en el desarrollo de unas teologías decoloniales, que si bien no necesariamente sus trabajos están formando parte de muchos de los diálogos como este que aquí estamos teniendo en Puerto Rico, ciertamente sí emigran a través del espacio virtual y educan o ayudan a educar a muchísimas personas aquí en Puerto Rico respecto a teologías queer, teologías vinculadas a la afrodescendencia. Así que quizás en unos espacios de desarrollo teológico donde aquí en Puerto Rico todavía hay unos límites que no se han empujado lo suficiente, el trabajo de muchos puertorriqueños y puertorriqueños en la diáspora ayuda a que no haya un vacío del todo respecto al desarrollo de esas teologías incitientes. Así que, de una forma verdad muy breve, muy succinta, pues estoy tratando de dibujar o contornear algunos horizontes posibles respecto a qué podría distinguir el desarrollo de esa teología puertorriqueña y puertorriqueñista, que como digo, no es expresa de esta época contemporánea, sino que emana desde el mismísimo comienzo del proyecto colonial. Doctora Baerga, ¿desea reaccionar a la respuesta? No, muchas gracias por la respuesta, muy esclarecedora. Muchas gracias a ambos por su diálogo. Nos queda una pregunta que la formula nuestro compañero José Camaño, del Centro de Investigaciones Históricas. Dice, siempre me ha interesado la labor de CABE. ¿Qué más nos puede decir del desempeño de esta organización en el día a día con relación a los poderes políticos, religiosos en la isla? Pues, CABE es, como dije en la presentación, una organización sombrilla que busca trabajar siempre desde las alianzas, desde los vínculos con muchísimos otros sectores que trabajan en el país, sector académico, sector de las sin fines de lucro, sector religioso, ciertamente sector político y distintas comunidades, particularmente comunidades que en Puerto Rico han trabajado mucho para autoempoderarse y mejorar sus circunstancias de vida, ¿no? Así que CABE tiene un grupo de personas que regularmente, de forma semanal, se reúnen, es un grupo reducido de personas que vendrían a ser quizás como los miembros de esta colectividad y en sus reuniones semanales, pues, se atienden una diversidad de temas y casi todos, pues, tienen que ver con qué es lo que está ocurriendo en la actualidad que implica a las comunidades LGBTQ+. Y a partir de esos diálogos recurrentes, pues, se van desarrollando diversas iniciativas que en momentos dados entonces implican la convocatoria de entonces todas estas otras organizaciones que son afines con los principios de CABE y que puedan ciertamente colaborar en la expansión de unos reclamos políticos sociales en diversos momentos de nuestra cotidianidad política en el país. Así que, a grosso modo, ¿verdad?, y de forma muy subcinta, podría decir que esa es la forma que quizás un organismo de esta clase, pues, opera de forma regular. Josué de Camaño, ¿desea reaccionar a la respuesta del doctor Caraballo? No, realmente no. Era, más que nada, curiosidad, porque siempre no tenía ningún tipo de interacción con la organización. Es lo que leo, lo que veo, ¿verdad?, en las redes. Por eso, más que nada, era interés o curiosidad, realmente. Claro, y sobre todo, pues, por ejemplo, tantos, todos nuestros espacios de trabajo y de acción en este contexto de la pandemia, pues, se han visto tan trastocados, ¿verdad?, tan transformados por todo lo que nos ha implicado la nueva coyuntura, y CABE no está exento de ello, ¿no? Así que, ciertamente, ya había una modalidad virtual que se implementaba antes de la pandemia, pero en momentos, ¿verdad?, muy puntuales. Quizás en este momento, pues, eso se ha tenido que sobreexponenciar sobre la marcha, pero aún así, por ejemplo, pues, en este año y medio, donde tantos proyectos de ley se han propuesto y retirado respecto a las comunidades no heterosexuales en el país, pues, ciertamente, pues, organizaciones como CABE, pues, han hecho un trabajo virtual de base y, sobre todo, eslabonado en legislatura y fortaleza para intervenir o, al menos, interceptar estas discusiones, ¿no? Por ahí va mi pregunta, al principio, porque lo que leo en la prensa, ¿verdad?, pero ellos tienen un rol bien activo en el cabildeo, en la legislatura, en la Cámara, Senado, en Fortaleza, ¿verdad? Ellos se meten e intentan, ¿verdad?, modificar el proyecto o, inclusive, ¿verdad?, que se impulsen proyectos. Correcto. Por lo menos en este año y medio y, sí, en una gran parte de la historia de este colectivo, muchos de los esfuerzos, no todos, muchos de sus esfuerzos han ido dirigidos a debates que tienen que ver con proyectos de ley. Sí, correcto. Pero, como digo, no todos los esfuerzos siempre están exclusivamente dirigidos en esa dirección. Pero sí habría que reconocer que una gran parte del trabajo que KBA hace busca precisamente interceptar esos procesos que tienen unas consecuencias protractadas e inmediatas si se convierten en proyectos de ley para las comunidades LGBTQ+. Así que no es el único, no es la única colectividad que hace eso. Por ejemplo, te podría mencionar otras como True Self Foundation, que dirige el doctor Miguel Vázquez. Te podría mencionar otras como, por ejemplo, Waves Ahead, que es otro proyecto vinculado a las comunidades LGBTQ+, que cuando hace falta, en medio de estos debates y discusiones legislativas, pues ciertamente inciden en la discusión. Pero un grupo que por mucho tiempo se ha mantenido constante en esos procesos de discusión política, propiamente legislativa, pues lo es clave. Gracias, profesor. Muchas gracias tanto al doctor Caraballo como al profesor José Camaño por este diálogo. No quedan preguntas ni comentarios en el chat, pero antes de finalizar, una última oportunidad. Si alguien desea preguntar o comentar, en este momento puede abrir el micrófono y hacer su pregunta o comentario. De lo contrario, daremos entonces fin a la sesión. Como me llevo la oportunidad, me gustaría hacer solamente este comentario. Cada vez que yo oigo a una persona tratar de poner por debajo el comentario de lo que se considera un grupo marginado, ya sean las mujeres, los ancianos, los niños o aquellos que optan por identidades alternas de género, me pregunto, número uno, si leyeron el Nuevo Testamento, y número dos, si lo leyeron, si lo entendieron. Porque esa nunca fue la posición de Yeshua y Manuel, conocido mejor entre nosotros como Jesús el Cristo. Él siempre trató al otro con respeto y escuchó su reclamo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? ¿No? Bueno, pues entonces, damos por final... Josué, ¿tú ibas a decir algo? No, no, no. Damos entonces por finalizada la sección de preguntas y comentarios. Le agradecemos al doctor Caraballo Resto su charla, todas las respuestas que ofreció a todas las personas que participaron a través del chat y en directo, ¿verdad? A través del micrófono. Y finalizamos esta sección. Gracias a ustedes. Le pasamos los mandos a mi compañero José Camaño para el fin. ¿Alguien ha levantado la mano? Muy bien. Vamos un momentito a atender a José Vázquez. Adelante, por favor, con su comentario, su pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes a José Vázquez. Muy interesante la participación del doctor. Así que estamos muy agradecidos por su tiempo hacia esa investigación. Muy interesante. Yo como pastor y doctor en teología, ministro de las iglesias de Dios Pentecostales, verdaderamente pues muchas gracias y que podamos mantenernos siempre unidos y poder llevar ese mensaje. Como dio la compañera de que verdaderamente Jesucristo siempre se tuvo esa empatía y siempre tuvo el poder no marinar a nadie, sino que todo lo recibió a todos y verdaderamente murió para que todos podamos recibirse a la salvación de nuestras almas. Muchas gracias, doctor, por esas palabras. Gracias a usted, pastor, y por haber asistido a la actividad. Gracias por su comentario. Varias personas en el chat le agradecen al doctor Caraballo y lo felicitan por su excelente presentación. Damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios y vamos con nuestro compañero José Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, José. Pues antes que nada, nuevamente, muchísimas gracias, doctor Caraballo. Bueno, primero por haber aceptado la invitación de participar del sexto ciclo de charlas del Centro de Investigación Histórica de la UPR y en segundo lugar, muchísimas gracias por tan buenísima y excelentísima presentación. Siempre hemos, este ciclo ha sido muy, muy bueno y picante, sobre todo porque todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay muchas cosas sobre la mesa que restan por seguir explorando, ¿verdad? Y sobre todo lo animamos, como también se animó la semana pasada al compañero ofreció Concepción, al doctor, que está por aquí también presente, a que si en algún momento publica algo sobre esto, que por favor nos lo haga saber para promocionarlo inmediatamente, ¿verdad? Y darlo a conocer a través de nuestros medios. Así que siempre encantado de recibir todo lo que usted vaya produciendo en esta línea. Antes de irnos, ¿verdad? Y dejarlo a usted para unas palabras finales, quiero también agradecer a todos los presentes, ¿verdad? Por haber tomado su tiempo y asistir a esta actividad y compartir este tiempo con el doctor Caraballo Resto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas. Siempre en contacto con nosotros a través de las redes, el Facebook del Centro, correo electrónico y otros medios. Gracias, profesor. Si quiere decir algo antes de despedirnos. Simplemente dar las gracias. Sumamente agradecido de ser universidad junto a ustedes en la mañana de hoy, incluso en esta modalidad virtual. Así que muchas gracias. Josué, permíteme un segundo, por favor. Comentó en el chat el director del Departamento de Historia, el doctor Marcial Ocasio. ¿A lo ibas a decir tú? Pues adelante. No, no, dale, dale. Sí, sí, dale. Excelente presentación de un tema poco conocido por su examen de esas relaciones entre la sociedad y las iglesias. Mis felicitaciones y aquí a sus órdenes. Sí. Gracias, doctor. El comentario viene del doctor Marcial Ocasio, nuestro director del Departamento de Historia y director interino del Centro de Investigaciones Históricas. Así que gracias, profesor. Este caso sé que está bien ocupado y como siempre por tomarse su tiempo para estar con nosotros y apoyar las gestiones y las actividades del centro. A nombre de todo el equipo de trabajo del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, a nombre de nuestro director, el doctor Marcial Ocasio Meléndez, muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido a esta actividad y en especial al doctor Juan Carvallo Resto por haber sacado de su tiempo para compartir con nosotros parte de sus investigaciones. Profesor, encantadísimos con lo que ha hecho en la mañana de hoy. Así que esperamos verle en algún momento, ya sea por estos vías o por envía presencial. Así que un placer. En todos sus trabajos. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos entonces la semana próxima a esta misma hora en este mismo canal. Así que hasta luego. Que tengan un buen día.